Telchac Puerto es una de las playas de la costa yucateca situada entre San Bruno y San Crisanto. De Mérida a Telchac se puede llegar desde la carretera Mérida-Motul, pasando por el municipio de Telchac-Pueblo o por la carretera Mérida-Progreso, continuando por la costera hasta Telchac. Hace aproximadamente cuatro años inició en Telchac el proyecto de Quinú, lo cual representó una gran inversión en la zona. Este desarrollo residencial náutico está conformado por 40 hectáreas y 1.5 kilómetros lineales frente a la playa. Tiene zona de departamentos, residencial, hotelera, comercial, marina y una zona ecológica. La zona residencial cuenta con más de 100 departamentos de lujo frente al mar y Gran Marina-Quinú cuenta con capacidad para 130 marres en 5 muelles flotantes y para recibir embarcaciones de hasta 60 pies. Otro proyecto importante en la zona es el Hotel Rift Yucatán, un hotel todo incluido que cuenta con 147 habitaciones, dos restaurantes, canchas de tenis, centro de convenciones para 660 personas, entre otras amenidades. Actualmente en la zona se encuentran en construcción tres proyectos de departamentos de lujo, Bucana, Marena y Aura Coast, lo cual representa más de 178 unidades que estarán listas para antes del 2023. Todas estas inversiones han detonado un gran crecimiento y desarrollo en Telchac. En la zona próxima a la playa se han vendido más de 10 proyectos de terrenos, los cuales han tenido incrementos en su precio por metro cuadrado de hasta 87% en cuatro años. Y empresas que ya han vendido al 100% sus proyectos ya tienen programado el lanzamiento de nuevos desarrollos en los próximos años. Actualmente ofrecemos en venta tres proyectos con planes de financiamiento que permite adquirir un terreno desde mensualidades de $1,390 pesos o hasta 24 pagos de $31,437 pesos. De igual manera, en la zona sobre la carretera que va desde Telchac Pueblo hasta Telchac Puerto, se tienen proyectados en los próximos años varios desarrollos residenciales y comerciales, donde tenemos opciones de inversión de 48 pagos mensuales de aproximadamente $2,526 pesos para terrenos semi-urbanizados y 72 pagos mensuales desde $3,846 pesos para terrenos totalmente urbanizados en privada y con club de playa. Para los próximos años ya se tienen proyectados también varios desarrollos comerciales en la zona. Si te interesa más información sobre Telchac y en qué desarrollo invertir, contáctanos para darte los detalles y seleccionar el proyecto que se ajuste más con tus objetivos de inversión. ¡Gracias!